el contrato de préstamo al Manchester United. Ahora me lo tienen que mandar ellos y validarlo y yo ahora todo lo que hemos hablado basarlo al contrato de trabajo que él está aquí para revisarlo y si da ok que firme el chico todo y adelante. ¿Van a firmar ellos primero o nosotros? Tienen que firmar ellos primero junto con el chico mandándonos a nosotros, lo firmamos, nosotros lo vamos. ¿Y tienen firma? ¿Él está allí en el club? No, no están en el club, pero John firma y directamente que nos mande. Un segundo que está llevando Nick. Bueno Kike, en casos como este que viene un chico inglés, extranjero, ¿cómo actúa el club? Bueno el procedimiento es más o menos similar, lo que pasa que hay que adaptarse un poquitín a sus costumbres, al idioma, que sepa integrarle porque viene por primera vez aquí y simplemente es ayudarle en todo lo que se pueda, no tanto ya el problema de llegada a habitación y demás, decirle cómo funciona todo, ir pasando horarios, un poco estar muy pendiente de él para lo que necesite y luego ya hasta que empiece a integrarse los compañeros le van a integrar muy bien porque siempre hay alguno que habla inglés también y luego aprende muy pronto y al final es el procedimiento habitual que se siente uno más de la plantilla, ayudarle en todo lo que se pueda, estar pendiente de todo lo que precise y en los partidos puede ser bueno. Al final el fútbol es internacional, es donde menos falta hace, no es más el día a día, los horarios, un poco adaptarse y decirle un poco cómo es el procedimiento, pero luego es fácil todo. Documentación, tema de documentación de pasaporte, de cuando caducan, los permisos de residencia, todo eso pues son cosas habituales con todo el mundo, no depende de la nacionalidad, unos tienen más necesidades burocráticas que otras, pero al final ellos se basan un poco y se apoyan en el club y aquí bueno, afortunadamente somos todos un club pequeño, familiar y al final enseguida saben por dónde dirigirse y está todo muy cerca que eso les ayuda mucho ¿no? Pasaporte, porfa, pasaporte, si no el chico no lo habilitan en la federación, tienen que habilitarle primero la federación que nunca juega en España. José, ¿puedes explicarme cómo está la situación ahora mismo? Quedan, son las 10 menos cuarto. Está complicado. ¿Qué falta para que la gente sepa cuando lo vea? Pues falta de momento inscribirle a la Federación Española de Fútbol, que le dé de alta, primero la federación para que la habilite como jugador y luego hacer todos los trámites que se hacen en la aplicación de la Liga Manager. O sea, hay como tres horas y cuarto para hacer algo que de normal se tarda ¿cuánto tiempo? Unas 6-7 horas. Vale. Cuando nosotros le digamos que esté pendiente del medio, va a recibir un correo de la Real Federación Española de Fútbol. En el correo, en la primera parte del correo viene un pin, ¿vale? Vale. Le da, así que copia el pin. Copia el pin y le da abrir. Le da abrir y entonces pega el pin, ¿vale? Pega el pin en la ventanita que sale, pega el pin y le saldrá un recuerdito para firmar. ¿De qué tiene que firmar? Con el dedo, firma con el dedo y le da enviar. Ok. Que nos vayan mandando si quiere capturas de pantalla, por si hay algún error nosotros ir corrigiéndolo. Ok. ¿Vale? ¿Qué falta? Bueno, pues están mandando los documentos a Mason. Mason tiene que abrirlo ahora, recibirlo y mandarlo. ¿Cuál es el Mason de venir? Muchas ganas. Muchas ganas y la verdad que muy contentos de que pueda demostrar el nivel que tiene aquí en España. Vamos para dentro, así. ¿Vale? Venga. Mason Will John Grincoe. El correo me ha puesto el de C. El del padre. Sí. ¿Cuál es? Porque está pendiente estar con él y van a estar los dos puntos para hacer bien lo de la firma y todo esto. Perfecto. ¿Ok? Sin ningún problema. Vale. Venga, pues... Déjame. Mándamelo por... Se lo ha mandado a Rubén. Rubén te lo manda. Ya es y es, very, very important no. Open de mail. De Pincoin por... No, 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 un poco me deja. Estamos ya cercanos a cerrar el mercado a las doce. ¿Llegamos? Una hora y veinte. ¿Llegamos? Llegamos, esperemos llegar. Sí, yo creo que sí. ¿Qué ha pasado para que lo que José nos ha dicho, que se hacen siete horas, se hagan nueve y media? Pues acelerarse, sabiendo que es el último día de mercado y hay que acelerar todos los trámites para que pueda entrar, porque tenemos un deadline. Entonces hay que meter un extra de energía. Supongo que todo el mundo le ha dicho, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y todos nos hemos, además un buen equipo, para que entre todos nos compenetremos y podamos cada uno reducir esos tiempos. ¿Ahí por qué coche le van a poner y demás? ¿Ahí puede estar bien? Digo yo, ¿no? Mejor para que se mueva por ahí y demás. No sale por ningún lado. Mason. Mason. Mason Will John. Sí, de la mañana, de la mañana. Dice, aquí vamos, soy Martin Butor, Mason solicitor a Martin Butor, su consejero. ¿Vale? Un segundo. Perdona. ¿Vale? Le tengo que decir que estás aquí para verlo. Sí, 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 que estoy aquí, que... O ponele que somos socios de... Bueno, no sabes, de YouTube. Ok. Yo se lo meto aquí. Y... ¿Qué es eso? Lo que quieren, ¿qué es lo que querían que le manden? Mañón, el contrato de trabajo. ¿De la comisión? No, de la comisión no. ¿De el contrato de trabajo? Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Venga, pero no usted tenga... ¡Venga! Que venga, que se lo estamos dando. Que no lo podemos meter, que no llegamos. Venga, venga. ¿Quién es? ¿Nic? 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 Nick, hello. Nick, I'm Antonio Santos, the general manager from JTAP. Please, sign the document because we are only near to close the transfer window. So close, we only have 20 minutes. Sí, pero ok. We will pay for a few minutes. Hemos dado su e-mail, ahora que nos la reenvíe. Sí, que el chico reenvíe el e-mail. Vamos a ver si lo podemos hacer reenviándola, que nos la reenvíe. A ver si lo podemos hacer. Dile que nos reenvíe el e-mail de la licencia federativa al correo de José. Que ahora te digo cuál es. Ten minutes, please. Five, it's too late, it's too late, please. ¿Están firmando ya? A ver. ¿La ficha? ¿O el contrato? Lo de la federación. Y el contrato se oye desde después. Ya está. Están firmando lo de la ficha y todo. Está la abogada allí. Sí, gracias. Y ahora el equipo se ha ido para allá a echarle sus manos. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y la licencia? ¿Y la licencia qué? ¿Y solo? Sí, sí, porque nada más no ha firmado en un setima. Sí, pero la última no ha firmado. ¿Qué es el cero? El signo no está firmado. ¿No? Ya. Ya. Una prueba de tira también. Cuando lo tengamos aquí. Ya está con ellos todo y lo manda. ¿Ya lo has mandado? Sí. ¿Ya lo has mandado? Que ya lo manda. Va. Lo tengo. Y el federativo. Mira a ver el federativo. Voy, voy. También está ahí. Venga. A ver si la firma. Venga, que esté bien. Venga, vamos. Venga, que ya lo tenemos todo. ¿Estás o qué? ¿Seguro? Seguro. Venga. ¿Presi? ¿Dónde está el presi? Ángel. ¿Dónde está el presi? Lo sé. No, no, no. Vamos, amigo. Llama al presi, David. Llama al presi, corre. Llama a John y dile que ok, que lo metan y que den la orden. Ya vamos a John. ¿Un documento más? Yo le había hecho a María. Ok, John, ¿he decido ok? ¿Den? Ya, ya, ya. Dicen que necesitan confirmación de la FA. Me llaman un par de minutos que necesitan confirmación de la Federación Inglesa. Sí, que necesitan confirmación de la Federación Inglesa. Me acaba de decir el director de comunicación de Manchester. Yo ya lo he hecho y me sale lo mismo. Entonces envía solo a Salva Novera y a Maricarmen del Cerro diciendo que hemos metido ese, aunque ellos lo ven, pero para que tengan constancia de que eso lo hemos enviado. Faltaba la confirmación de su federación a Manchester. De la mañana, por la mañana, porque voy a multar ya. No, para ellos saldrá el día. Sí. No, pues una vez que está dentro del plazo no pasa nada, ¿eh? Ya eso no pasa. Sí, sí. Está en tiempo, está en plazo. Está en tiempo. ¿Cómo vas a ver quién es o qué? 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 ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Venga, hasta luego! Venga, Presi, bueno, no sé. ¡Presi, presi, presi, presi! ¡Presi, presi, presi, presi! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Eh! 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 Gracias.